y aquí estamos limpiando el pozo de la montaña de las grandes alturas en este cerro estamos bendecidos tenemos agua en abundancia los pozos tan profundos de agua hay que limpiarlos para que salgan más filtraditos andamos con lisandro y javier los mejores poceros del cerro estos limpian todos para que el agua la tener cristalizada hay que limpiarlo eso ya es solo tirarle ahí dale dale las que tiene patas de gallina ahí estamos limpiando los pozos con javier y con lisandro y aquí este lado tenemos a camila esta camila lisandro lisandro es el pocero número uno aquí